Estamos haciendo un proyecto de restauración de esculturas. Lo que estamos haciendo es intentar recuperar el original en este momento, que es el primer paso, y tratando de remover las intervenciones anteriores que sufrió esta escultura. Para determinar cuál es la capa original de la escultura, estamos haciendo análisis químicos de laboratorio y en este caso los procedimientos que estamos haciendo es un decapado mecánico a bisturí, que nos pareció el más indicado para resguardar el original. Dentro de los grupos escultóricos que estamos interviniendo, este caso es una escultura de una mujer con dos niños, del artista Salor Pons.